Mi nombre es Esmeralda. Tengo 10 años radicando en este país. Pertenezco al este de Carolina del Norte. Uno de los trabajos que más me siento orgullosa es haber trabajado en la agricultura en una empacadora de pepino. Gracias a eso pude sacar adelante a mis hijos. Ahora, yo estoy apoyando con el Fondo de Emergencia en el Ministerio Epicospal para los Trabajadores del Campo. Desde que el COVID llegó, sacó a la luz las diferencias sociales que hay en este país. Muchas familias están batallando para recibir atención médica en nuestro idioma. Esa es una parte muy fundamental en este momento. Ellos tienen mucho miedo a ir a recibir atención médica por miedo a un bill, por miedo a que les rechacen, por miedo a comprar las medicinas, porque lamentablemente no hay dinero. La mayoría me ha dicho, no plantaron lo mismo que el año pasado. Los que nos vemos afectados somos nosotros, porque nos mandan a descansar a nuestras casas. Los sueldos de los trabajadores agrícolas van desde los 7 a 25. ¿Cómo pueden estar preparados para una pandemia con esos sueldos tan mínimos? No tienen el lujo de decir, hoy no voy a trabajar. No es de que nosotros nos hagamos unas víctimas. Mi comunidad hispana no tiene los medios para poder salir adelante durante esta pandemia. El COVID no hace distinciones a la hora de contagiarnos, pero sí a la hora de ayudarnos. No se queden callados. Alcen la voz por los que no pueden hacerlo. Para mí es un placer y un orgullo poder servir a la comunidad.